Comparta a toda la gente para ver las impresiones de la gente que va saliendo compadre Mira, ya mejor te pusiste a comer Sin palabras ¿Cómo? ¿Qué opinas de este partido? Tienes De veras Mejor sigue le comiendo compadre, ya andas bien mal, ¿verdad? Vámonos con esta Oye, la gente ya fuera, ya mejor se salieron, no quisieron sufrir más No, nada, nada de sufridas más No, fue una pasada Pero fue emocionante, ¿no? Chingón Sí Emocionen, una ruleta, una, ¿cómo se llama? Montaña rusa, emociones, arriba, abajo Y ya Se partieron en la cancha Ya está, ahí está la opinión de la gente Salsas del Primo Presentó